Música Buenos días amigos como están? Espero se encuentren bien como verán el día de hoy estamos ubicados en la calle que se encuentra en el centro de Guadalajara amigos, acompáñenme a dar este bonito recorrido vamos para allá amigos Música Ahí eran 160 pesos Miren Cantetines de algodón 120 Cantetines de docena 120 es muy barato para que se vengan amigos Bueno amigos, continuamos con este video ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Agua? ¿Se mueve? Miren No sé lo que me dijo, pero la suya ¿Verdad? Ay, hijo de tu máquina Bueno, por acá sí me asustó A ver, por decirle la suya me asustó Miren, miren Arriba los novios 25 pesos A ver qué tenemos acá Miren las mascaritas ¿A 15 pesos la de la mascarita? ¿Mayoreo o menoreo? ¿Mayoreo? Mayoreo ¿Cuánta? 3 De lo que sea De 3 para adelante Mayoreo 15 pesos miren ahí está 15 pesos no les engaño y estos 29 pesos miren 20 miren 39 pesos esta mascarita pues esta es esta ay caramba está bien barra vean 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 esta es la 39 mayoreo de cuantas piezas para adelante de 3 piezas para adelante 39 mayoreo miren ese se parece a mi pero en vida real 22 pesos mayoreo de 3 también para adelante si miren acuarelas para que se pinten 27 pesos mayoreo miren imagino que también de 3 para adelante para que se quedan bien pintaditas así como brujitas pase miren las acuarelas este paso para acá 15 pesos 24 pesos acuérdense que hay mayoreo y la mayoría creo que es de 3 para adelante que viene siendo este 15 pesos mayoreo pero que viene siendo son telarañas ah son telarañas se pueden estirar más se pueden estirar y miren aquí están los más grandes 35 pesos y miren 25 a ver hay que verlos estos monitos a ver que hace este monito a ver la máquina con la máquina este se asusta sabe que me estaba diciendo pero mejor ni le contesto miren 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 ay 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 y este lobito que hace chingas esos tacos 4.99 miren 550 4.99 mayoreo pero este este vale 3.900 pero la lenta si saca llevo una vez a la máquina y acá tenemos a la cabraverita chingas esos tacos 599 599 pesos y a la máquina y aquí tenemos otro miren chingas esos tacos 599 mayoreo y 650 ok es esto ah está volteado ay de mayoreo viene siendo 599 también 3 piezas también por su máquina vean y que está haciendo acá ah puede ser 3 piezas multidas ah ok miren a ver déjame ver el precio 3.600 para esto si me me chuta eh a ver que tenemos acá que me den la voltecita ay caramba otra vez su pedo y vale 2.299 mayoreo que vienen todas estas mascaritas 99 pesos 99 pesos la mascarita bien ay jule le ayudo ahí está qué bonito qué bonito qué bonito miren 8125 ay jule está bien para gota déjalo que vamos así qué bonito ay qué es esto ahora si me está dando romeo señores ay si para dónde voltear ahora vamos para acá ponemos una pausa ahorita continuamos seguimos ay pero hay que ver acá qué tenemos aquí a ver el precio 5.500 miren mayoreo miren 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 a ver déjame algo para acá para que pasen pase va a pasar no a ver persigue ay qué es ese fantasma 3.900 mayoreo miren miren ay si me tiene sentado de onda ay hijo de espérame 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 la máquina eso sí me asusta qué chido está miren 4.875 de mayoreo a ver este 5.500 de mayoreo miren el payasito aquí tenemos otro chido ¡Mira la máquina! ¡A ver las máquinas! A ver, espérame ¡Mira la máquina! ¡Ah! ¡Ah! Este es el 829 ¡Saca los dedos! ¡Miren! 829 en mayoreo, pero eh Mayoreo, pero para comunicarse a la tienda para más información ¡Mira la máquina! 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 Bueno, déjame poner una pausa y continuamos Miren Máscaras de $25 pesos ¿Qué viene siendo este? Todo esto es de cubrebocas ¡Cubrebocas todo esto! ¿cubrebocas? Bueno ¿También son este de Halloween? ¡Ay! ¡Mira! Ah, que chido de cosas ¿Como estas balitasгли caprices tienen? es el BAC a 39 pesos el BAC 39 pesos, ¿de uno solo? sí, mayoreo ¿y las máscaras? 39 mayoreo ¿39 cada una mayoreo? ¿cuántos mayoreos? de tres de tres bueno, miren ¿con quién tengo gusto? Jorge Morales señor Jorge Morales, está bien bonito su lugar ¿se llama .covid? .covid maneja mayoreo y mayoreo ¿tenemos un número telefónico que me quieras regalar? sí, claro, 3311 477771 ¿en qué domicilio lo podemos encontrar? es Álvaro Obregón 435A miren amigos, aquí les voy a poner la tarjeta y allá se los he pedido ahí se los he pedido allá más grande bueno, qué bonita tienda muchas gracias muchas gracias señor por dejarme grabar esta bonita tienda de Halloween sí, Halloween .covid muchas gracias gracias no, 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 no nada también hay que irnos deportivo en las mochilitas Cochilitas Para que se vengan Miren Cochilas Ropa casual Boxers Y baratos los boxers, miren Vamos para allá Miren tiendas deportivas Para que se vengan y se surten Aquí van a encontrar de todo, amigos Vénganse Vamos para allá Vamos para allá Miren, amigas Bueno, amigos Nos vemos Miren, amigas Miren, amigas